Difícil se ve sirva plan de emergente para otorgar arena a hoteleros mediante la rehabilitación de camino a Puntamolas. Rafa Echa Condías, director de ecología, dijo que este proyecto sigue sin echarse a andar debido a que no se han dado los dineros correspondientes para la logística de los trabajos y que prevalecen las versiones de que el ayuntamiento piensa autofinanciar esta rehabilitación mediante pagos de los mismos hoteleros por la arena que requieran. Por lo tanto, como no han pagado, no han echado a andar este plan. No se han iniciado los trabajos porque estás viendo toda la cuestión de los pagos y los cobros, también la contratación de los bolquetes y la maquinaria que se requiera para ir limpiando. Sí, yo creo que esa es una de las condiciones más difíciles, la cuestión económica y la logística para hacer viable ese proyecto de ahí, de la reestructuración. Pero pues estamos en espera, al menos no se ha cancelado, o sea, estamos pendientes siempre en las reuniones que hemos tenido, en tener a los inspectores una vez que inicien las obras en ese sitio y estar pendientes de que no se afecte ningún recurso que esté aledaño a la reparación del camino. De la misma manera, el biólogo dejó de ver que la realidad con esta arena que se piensa remover de la limpieza de este camino está muy sucia, por lo que de querer usar se requerirían de un proceso algo costoso y no serían muchos metros los que se pudieran usar. Todo el material que de alguna forma salga, pues si se puede aprovechar, se aprovecharía, pero yo considero que es muy poco, que en realidad la arena de ese lado está un poco sucia o tiene partículas que tendrían que ser limpiadas para poder ser reutilizada, entonces prácticamente eso llevaría más tiempo del previsto. Si realmente es un material que no tiene las condiciones para ser reutilizado, pues no se aplicaría en ningún sitio. Sí, de hecho tendríamos que ver cuánto sale, pero en mi consideración, o sea prácticamente mucha de la que está acumulada ahí está en malas condiciones con piedras, o sea se tendría que cribar y hacer varios sistemas para mantenerla limpia, si se pretende utilizar en algún sitio. Entonces yo creo que eso se desarrolla después de que una vez que ya se esté realizando la actividad. Entonces cuánto sale, cuántos viajes, qué porcentaje, qué volumen, en fin, ya que una vez que se tengan todos esos datos, pues ya se puede decir, ah, si es aprovechable o no. Son dos fuertes motivos por los que se tienen detenido este plan, y seguramente los hoteleros ya están al tanto, por lo que ellos no han optado por pagar algún peso, argumentando que la situación es difícil y no hay dinero. Tal parece que tendrán su arena hasta que puedan usar la duna original para poder resolver este problema.